hola que tal banda y bueno pues seguimos con el bueno con la historia de créditos en el gold of war 3 y pues vamos a ver qué pedo vamos a ver cómo nos va en esta parte en la este en esta tercera parte así que pues vamos a ver qué pedo ok y bueno cuando existen sólo para decirle que ese vídeo sólo va a ser de 20 y tantos minutos no lograrán ser tan largos no no es que porque no pueda subir los sí puedo subir los pero pues para que no sean largos y aburridos mejor los hago de 20 minutos ok para que no 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 para que no se pastille aunque yo sé que yo lo narro chingo pero pues de todas maneras no quiero que se pastillen para que no digan que no pienso en ustedes bueno pues a ver o sea vamos a darle vamos a darle con la historia aparte tu madre cripto pinche ceo en lo personal a mí pues se usen y me hace como el más gay de los dioses bueno aunque es el más fuerte de todos pero pues se me hace muy gay no 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 sé por qué pero se me hace muy gay para mí el mejor o su forma de cómo es su atuendo es gay de soja de es como la que era decir pasados en persona me es bueno me saben hizo que pues de que más bueno de que está mal dicho ojal es pero pues pero pues he escuchado pues que le dicen jade es gay de ese pues mientras que se entienda la verdad pues no 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 hay pedo aguanta gaya wey no te vayas a caer pinche créditos si tú eres bien fuerte wey por qué te vas a caer no te vayas a soltar no hay pinche gaya mamona santo madrazo que vas que se va a soltar pinche créditos ahorita no mames no mames no mames no mames Ok, ya vamos a entrar más a la historia, ya, ya, ya nos estamos acercando más a la verdadera historia, va, va, ya vamos a empezar lo fuerte, lo bueno, ya vamos a pelear con los dioses, bueno, ya peleamos con uno de los dioses que es Poseidón, pero pues, vamos a ver que es la verdadera historia. P2, ah, se me olvidaba que estos cabrones me quitaban la, bueno, me bajaban la barra para empezar de nuevo, ese es el detalle que no me gusta, bueno, pues, es parte del juego, pero pues, no me gusta, porque, pues, porque en cada juego de God of War, al principio, no debemos de empezar sin nada, es una exageración, es una pinche exageración también. A mí me gustaría que empecemos con todos los, con toda la, con toda la barra llena, con toda la magia, todo, 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 y pues así nos enfrentamos, nos enfrentamos contra los dioses, pero pues, no más. También se pasan estos cabrones. Ok. Ahí está Tenea, ahí está Tenea. Bicha tenía chichona No mames O no, culeros Está chichona o no Ok, ok Pinche creyto es mamón Se cree como muy rata Pero cuando está contra los dioses Como que se la roga El putito este Pinche creyto es Puta no mames Ok, pues ya teniendo las espadas Bueno, ya se me Se me va a regenerar La magia Pues yo creo que de aquí Hasta adelante Ya viene lo más interesante Bueno, ya viene más Más lo de la historia Ya viene lo bueno Aquí viene pues ya Más de créditos, de su vida De cómo fue Van a hablar un poquito Del Godward 2 No estoy tan seguro Pero pues yo creo que sí Entre otras cosas Entre otras cosas Pinche mosco ¿Dónde vas? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Que estupideces ¡Bum! A ver, putito Mucha verga Ok, ok Bajamos Para estar aquí Matamos a este cabrón Ya está muerto Vamos al lado derecho Ok, lo mandamos a volar Al putito Ok, ya está Ahora vamos a ver Ahora vamos por los Orbes Que están del lado izquierdo Una de las grandes incoherencias Que bueno Que he visto De todo el Godward Bueno En algunos Hasta el Godward Es que Es que Si Kratos Es todo un Dios ¿Por qué no puede romper Los cofres Para agarrar Los oros Para la vida O entre otras cosas La frase Se me hace una Real mamada Pero es cierto La verdad Es todo un Dios Mata dioses Pero no puede romper Un pinche cofre Pinche creto Es todo un pinche loquillo El güey Ay güey Digamos Pinche Cancioncita Como que te pone Un poquito Más Cancion Tan como Demoníaca Este Terrorífica No mames Pinche Pinche Créditos Es todo un loquillo El cabrón Me cae que sí Cachinga Ups Ok Saltamos Ay no mames Es una real mamada Eso eh Salté bien Y no llegué ¿Qué pasó así Créditos eh? Pues si Pues si Te doy Chocomir Cabrón Hay que ir De otra vez De todo Hay que ir Por ahí A recoger Los orbes Bueno vamos A hacerlo rápido Boom R1 Boom Saltamos Saltamos rápido A estos cabrones Ok Agarramos Los orbes Listo Agarramos este Agarramos el otro Ok R1 R1 Saltamos Con mucho cuidado Para que no me caiga Otra vez Como Pendejitio Agarramos vida Por si Las dudas Creo que tengo No veo muy bien Si Tengo pero Bueno Por si Las dudas Por si Me hace falta Un poquitito Jejeje Y creo que Vamos a pelear Aita Hey Des Ojalá Es como Le quedan De sí Chingada madre Ya me tienen Harto igual Esos pinches Comentarios Mamones Vamos a pelear Contra Esos putitos A donde vas Wey A donde vas A donde vas A donde vas Sin querer Saqué la magia Ok Uy 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 Yo me acuerdo Que podía Repeler los golpes No me acuerdo Con qué Pero podía Repeler los golpes Hay que ver Hay que ver Como A donde vas Wey Ya muérense Cabrones Ya Chingada madre Ok Creo que Hay que ir Por la soga Esta cuerda Que está por aquí Tenemos que ir Del otro lado Ok Vámonos Salta bien Wey Vámonos Vámonos Qué pedo Pudito Ok Creo que Así lo voy a hacer Este igual Que así lo voy a hacer Bon Te rompo el cuello Uy No mames Déjame 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 agarrarte Cabrón Que pedo Puto Déjame Cabrón No mames Deja de estar pegando Chingada madre Ah Suéltame Ok Ya está Vámonos 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 Si no Te va Te va a agarrar La migra Y te va a chiquitear Uy Creo que Este güey Me va a matar No 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 Ok Yo creo que Esa idea De agarrarlos Y Y botarlos No Fue una Estupidez Ok Creo que Hay que agarrarlo A espadazos Orale Punto Orale 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 Por Por Puñetas Ok Creo que Así lo voy a hacer Porque si lo hago Con el pie Me va a costar Un pecho Y aparte Me van a bajar Vida Tú qué Tú qué Tú qué Tú qué Putito ¿Qué quieres? Que te rompa Tu cuello ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tú también Quieres? ¿Ah? Putito A ver Vamos por acá Cabrón ¿Qué? Los dos ¿Ah? Se quedó Uno ahí Ok Una carta Una nota No me interesa Lo que hice Agarramos Rompemos Para que nos den Más orbes Para aumentar Nuestro nivel De arma O sea El rango Ya que pues Yo creo que Cuenta con cuatro O cinco No te dan seguro Pero pues Vamos a romper Las cosas Para pues Para que subamos Más rápido El rango De O la fuerza De nuestras armas Agarramos Saltamos Ok Nada por ahí Nada por acá R1 R1 L1 Ah Te vas a arñar Güey Se te explotaron Los huevitis Uy no mames Orbes gratis Ja ja ¿Qué quieres Puñetas? Pinche serpiente Mamona ¿Qué quieres Que te mueven Tu madre Puto ¿Qué quieres Que te rompen Tu madre Ah 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 Que te pones Perra Ah Venga Tu madre Dale Puto Dale Pinche Puñetas Ya te voy a matar Ah Ah Te va a hacer La difícil Ah Ah Que te hace La difícil Ahí está X Círculo ¿Dónde vas Puñetas? Toda Toda Clava Las pinche Espadas Ahí está Ahorita Voy a chequear A ustedes También Puta Madre Otra No mames No mames Güey No mames ¿Qué te pone Berra Acá Ah 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 ¿Qué? ¿Qué? Te voy a ferrear Así hablan Los de mi Pueblo Eh No mames X Triángulo ¿Dónde vas Puñetas? Voy a clavar Pinche espada ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? El que sigue Chingada madre ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Ala cabrón? Se teletransportó Como Goku Buscó su guía En otra parte ¡Bum! ¿Ve? ¿Y todavía vive? ¿Ve? Ya te pareces A mí Soy todo un dios No mames Tampoco Qué estúpido Es Ok L1 R1 Créditos Te voy a hacer near Compa Si haces tanto eso Se te van a explotar Los huevos También Güey Tranquilo Brincamos Brincamos Si no nos caemos Si morimos Agarramos vida Porque si nos bajó Las pinches Serpientes Mamonas Pinches Mujeres Serpientes Un poco de magia Si me hace falta algo Y llegamos A esta Parte Que Me acuerdo De algo No me acuerdo muy bien En esa parte Pero yo Creo que hay que Hay que quemar A este cabrón Llevar algo Del otro lado Pero no me acuerdo No me acuerdo Muy bien Como era No me acuerdo Muy bien Pero bueno Vamos a ver Que P2 Ok Yo creo que aquí Así no se puede Romper Ok Bajamos eso Y se abre La reja Y creo que Nos dice Que hay que Ir ahí Ok Que no llegamos Yo creo que Hay que Subir Por las escaleras No No recuerdo Muy bien Si ustedes saben Y pensarán Este wey Está muy pendejo Si Soy muy pendejo Dejenme recordar Porque no me acuerdo No recuerdo En donde era La neta La neta En fuera de coto No La neta Ya no recuerdo Así que yo creo Que lo vamos a Dejar en esta parte Ok A ver Bueno banda Aquí le vamos a dejar La tercera parte La verdad Mientras que busco Y bueno pues Ojalá que les haya gustado Esta tercera parte Nos vemos A la próxima Yo soy Marito Game No se olviden Comentar Suscribirse Y calificar El video Nos vemos La próxima Y que se cuye Banda Se lo lavan Chao Banda No se olviden 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 Gracias por ver el video.